Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate Usda reanuda el programa de inspección de aguacates en Michoacán Recibimos en Casa Apeam a Zoe Robledo, director general del IMSS Continuamos capacitando a los técnicos interesados en el manejo integral del aguacate Tal y como lo confirmó Usda, se ha determinado reanudar inmediatamente El programa de inspección de aguacates en Michoacán Escuchemos al director de la Apeam Les comento que el pasado miércoles 16 de febrero Presentamos a las autoridades de Estados Unidos La propuesta integral de la unidad de investigación y seguridad Para el programa de exportación En coordinación con las autoridades estatales y federales Refrendamos nuestro compromiso de representar los acuerdos establecidos Y nuestra colaboración con el gobierno de Michoacán Usda y Sena Sica Para seguir garantizando una industria que cumpla con los más altos estándares de calidad y trazabilidad ¿Sabías qué? Los envíos totales de México para la semana 6 Fueron de 13.460 toneladas En compañía del director general del IMSS, Zoe Robledo Nos reunimos con productores y empacadores de aguacate En las instalaciones de Casa Apeam Donde realizamos un recorrido por las instalaciones Además de trazar la ruta que nos permitirá ofrecer seguridad social A las y los trabajadores del campo Reforzando así nuestro compromiso con la responsabilidad social y laboral Además de capacitarlos sobre sus derechos y obligaciones ¿A que no sabías qué? El aguacate aporta luteína y ceaxantina Dos fitoquímicos esenciales para la salud ocular Sirven como antioxidantes y ayudan a reducir el riesgo de desarrollar degeneración macular por edad Como parte de las capacitaciones programadas por la gerencia de proyectos técnicos Se desarrolló la charla buen uso y manejo de pesticidas La capacitación ofrece a las y los productores garantizar las condiciones sanitarias de los alimentos Priorizando la aplicación de las buenas prácticas Que nos permiten ofrecer productos sanos, inocuos y de mejor calidad Hechos, datos y acciones en la producción y exportación del aguacate ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!